hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo mayo 26 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos para la tienda de igualres estas ofertas comenzaron lo que es hoy domingo mayo 26 y terminarán junio 1 ya primero dios junio 1 y bueno este me vine a hacer esta oferta esta oferta si me costó como más trabajo no sé y es tan sencilla la oferta y me costó tanto trabajo en la tienda porque quise hacer este booster que nos pusieron digital a este booster de gastas 35 en productos del summer y te estarán dando 10 dólares wolverine cash reward esto lo malo que esto anteriormente yo me acuerdo que cuando aparecía un booster así aparecía una opción para ver todos los productos que calificaban ahorita por más que busque estuve con mi celular como buscando como media hora donde estaba la opción porque si me acuerdo que había una opción para ver los productos que calificaban no entonces me tuve entonces me tuve que ir producto por producto ver qué producto calificaban para este poco este booster ok este booster dice gastas 35 te estarán dando 10 dólares wolverine cash reward productos de summer no todos los productos entran vas a tener que buscar los productos que califican y este es límite de una sola vez ok lo puedes hacer en la tienda lo puedes hacer en línea adicionalmente yo lo estuve combinando bueno se combina porque recuerden que este booster este booster es múltiple uso de este se los deje saber el viernes gastas 27 te estarán dando 5 dólares wolverine cash rewards ok entonces se combinó perfectamente bien tienes tienes que llegar a 27 obviamente pues llego porque hice la compra de 35 dólares en productos de summer es esencial eso suma de esencia y que estuve yo agregando con ese producto a más aparte perdón más aparte estuve yo agregando lo que son catalín este un store cupón ahora un store cupón uno de estos parecidos a estos gastas 20 te estarán dando 5 así que ahí se me combinaron los 3 booster 2 booster digitales y el booster de papel ahora los 13 meses si tú es que no es los 3 m están en una promoción estos 3 se me están en una promoción gastas 15 te estarán dando 5 dólares registro igual o que es una registra igual lo que dan están a 6 dólares o 2 x 12 el tercero pues me lo van a cobrar a pues a 6 dólares ahí serían 18 dólares los estoy buscando aquí personal que serían 18 dólares ahí llegó perfectamente el único malo que no hay cupones si no hay cupones entonces este no sé está un poquito rara está esta compra ahí está gastas 15 te estarán dando 5 y miren cuando yo le doy aquí un segundito me aparece esto gastas 35 en productos del summer y te dan 10 dólares vuelven cash y words entonces yo estuve agregando esos ahí fueron 18 dólares y no hay cupones hay un en fecho y words están regresando algo sigas a 30 dólares vamos a ver si me llego porque creo que me falta algo y bueno después estuve agregando eso que quería yo agregar los este como se llama los ya los ya entran en esa promoción también los ya mostrar hay gastas 20 te estarán dando 5 pero están a compras uno en segunda mitad de precio y no hay cupones podrían también ustedes tratar el xia si lo tratan me dejan saber el xia para el cabello ok es estar en la promoción gastas 20 te estarán dando 5 y esta compras una segunda mitad de precio si hubiera estado si hubiera estado no a compras uno es una mitad de precio me hubiera que hubiera quedado mejor en mi cabecita yo estaba haciendo mis cálculos hubiera quedado mejor pero me vine por estos que dan shoulders ok estos que dan ustedes están súper caros están por el precio de 11 dólares y 99 centavos esos azulitos estos no nos están regresando nada pero hay un cupón digital de 3 dólares déjenme ver si lo si lo puede escanear aquí cupón digital de 3 dólares ok y cuando tú lo escaneas si aparece que entra en el summer ok en el summer miren ahí está están a 10 dólares precio regular 11 99 y dice que hay ofertas mil gastas 35 te estarán dando 10 entonces combine estos productos ahí están por mis booster me tienen que dar 20 dólares volver en cash y words y aquí están 18 del 3 m 10 deje dan shoulders y deje dan shoulder aquí está 3 dólares en 2 deje dan shoulders y más un total de 38 el único cupón que tenía 3 dólares desafortunadamente pero pues yo quería hacer esta oferta a ver cómo salía 3 dólares tú para todo tu total a pagar 35 ahí si vas a tener que utilizar tus catalinas manufactureras porque si no vas a pagar mucho yo ya les he dicho prepárense con sus catalinas manufactureras ahí pagué con mis catalinas manufactureras me regresaron 20 dólares volver en cash y words por los boosters ok y me regresaron a la registra y word de 5 dólares donde está la registra y word de 5 dólares por los 13 m ahí está y se me primió este también ese nomás es un anuncio ahí está los 5 dólares de 13 m entonces ahí está de los 25 me regresaron 20 dólares en wall ring cash y words y me regresaron 5 dólares en la registra y word un total de 25 dólares ahí la compra me quedó por 10 dólares y vota tiene un reembolso para los que dan shoulders de 3 dólares ya subí mi recibo vamos a verlo y vota tiene un reembolso para los que dan shoulders ya me lo dio y creo que ésta tiene un bono no sé si me habrá tomado el bono no no me tomo el bono no miren ahí está ahí está si es 6 dólares me reembolso este y vota 3 dólares por cada uno es límite de dos así que me regresó y me regresó 6 dólares ok si no cuentas con la aplicación de vota aquí te voy a compartir mi código de referencia para cuando subas tu primera oferta te den un bono de bienvenida dentro de los siete días tienes que subir tu primera oferta para que te den el bono de bienvenida ahí está ok entonces si vota me reembolso 6 dólares por estos productos estos califican también nosotros que dan shoulders que son un blanquitos más económicos también entran en el esencial lo que y hay cupón también podría ser una opción ok entonces aquí me regresaron 6 dólares y vota quedándome esos productos por 4 dólares todos estos productos 4 dólares estos productos miren el general shoulder está cari no creo que vale la pena 11.99 ahora voy a subir mi recibo a lo que es facebook porque facebook tiene reembolso para lo que son los productos unilever a ver cuánto me da first reward esperemos que si me di algo porque este para juntar este tres boosters y que no me salga gratis está si nos hubieran puesto un cupón de 13 me pues hubiera estado mejor ok si ustedes saben de otros productos que entre en esa promoción no sé que me pide aquí en esa promoción del health esencia ese es 55 ok no me falta me falta pero está esta promoción de gastas cuánto es creo que es gastas 30 se vence hasta el 67 no importa la tienda creo que es gastas 30 ok gastas 30 te estarán dando 5 dólares y 50 centavos entonces me faltó ahí ah pero se va acumulando y bueno se me olvidaba casi no les muestro el recibo aquí está el recibo ahí está los productos head and shoulders 20 dólares los 13 m mi booster de gastas 20 te estarán dando 5 mis catalinas el único cupón de 3 dólares mi total a pagar 13 antes de los impuestos y ahí me regresaron los 20 dólares wall ring cash rewards 10 por el gastas 35 5 por el gastas 27 y 5 del booster de papel este si ustedes encuentran otros productos y que me quieran compartir que entre en este booster me dejan saber y recuerden que es límite de una sola vez ok y éste se va a vencer hasta el 6 29 así que tenemos bastante tiempecito para utilizar este booster entonces como me quedó a mí esta compra aquí me quedó así 4 dólares entre los 5 productos cada producto me quedó por 80 centavos por si la gustan realizar 80 centavos éste tiene el precio de 11 dólares y 99 centavos así que espero que la puedan realizar ok me dejan saber en los comentarios que otros productos este califican para este booster que quisieran compartirme y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye